hey qué tal amigos y bienvenidos de nuevo su canal tops magic según el índice de competitividad de viajes y turismos 2017 del foro económico mundial la industria turística movió 7.600 millones de dólares en el mundo y creó 292 millones de puestos de trabajo en el año 2016 teniendo en cuenta que el turismo representa uno de cada diez empleos a nivel global la importancia del sector se torna crucial para el futuro de las economías latinoamericanas entre el año 2013 y 2015 el número de llegadas internacionales aumentó de 170 a 201 millones de personas 90 de los cuales llegaron américa latina y el caribe entre las causas más probables de este aumento se encuentra el bajo precio de los combustibles sin duda alguna américa latina es una de las macro regiones más amigables para el turismo internacional y la segunda que más ha mejorado desde la última edición del informe por detrás de la región de asia pacífico aunque parte de la explicación de una buena salud del sector se debe a la riqueza de los recursos naturales del continente el foro económico mundial por sus siglas en inglés w efe destaca las grandes diferencias que existen entre los países en el caso de américa del norte el foro económico mundial recomienda una mejora de la competitividad de precios la sostenibilidad medioambiental y las infraestructuras para que el sector turístico siga creciendo américa central y sudamérica por el contrario han de hacer un esfuerzo por aumentar la seguridad así como crear ambientes propicios que faciliten el desarrollo de negocios e infraestructuras que potencien la conectividad apunta a la organización de las 136 economías que representan el 98 por ciento del producto interno bruto mundial 18 pertenecen a américa latina y seis de ellas se cuelan entre las 50 más competitivas a nivel global la lista sin embargo la encabezan seis naciones europeas en esta está españa francia alemania reúno unido italia y suiza dos de américa del norte en este caso eeuu y canadá además de japón y australia así que sin más rodeos hoy conocerás los seis países latinoamericanos que están entre los más competitivos del mundo en cuestión de turismo número 6 argentina por delante de perú que está en el puesto 51 argentina cierra el listado de los 50 países más competitivos del mundo a nivel turístico para seguir escalando posiciones el gobierno anunció un ambicioso plan estratégico que tiene como objetivo la creación de 300 mil nuevos puestos de trabajo hasta 2019 para lograr el objetivo de posicionar argentina como principal destino turístico de la región es necesario promover el crecimiento del turismo interno mejorar la competitividad y sustentabilidad del sector aumentar la inversión y por último promover la creación de empleo dijo gustavo santos ministro de turismo de argentina durante la presentación del informe en buenos aires para ello el gobierno que preside mauricio macri ha permitido la entrada de las aerolíneas low cost en el sector turístico así a partir de ahora podrán operar en el país compañías como american jet andes a las del sur o fly bonnie que según el ejecutivo argentino ayudarán aumentar hasta en el 50 por ciento la llegada de pasajeros y generarán 25 mil nuevos puestos de trabajo número 5 chile casi 4.5 millones de turistas visitaron chile en 2016 lo que dejó dos mil 408 millones de dólares pero el sector del turismo sigue teniendo poco impacto en la economía chilena representando tan sólo el 3.4 por ciento del producto interno bruto nacional número 4 costa rica el turismo ecológico y la riqueza de recursos naturales son las dos principales atracciones de costa rica con casi el 5 por ciento de la población activa dedicada al turismo el sector aporta el 4.8 por ciento al producto interno bruto costarricense en los últimos años costa rica se ha ganado el honor de estar entre las naciones más sostenibles y felices del mundo según happy planet y el propio foro económico mundial áreas protegidas y parques nacionales dos de ellos declarados patrimonio de la humanidad por la unesco ocupan el 20 por ciento del territorio del país número 3 panamá la situación geográfica y un entorno muy favorable para hacer negocios colocan a panamá como la tercera potencia turística en el índice de este año el año pasado llegaron 2.1 millones de visitantes que dejaron 4 mil 153 millones de dólares en el país con un aporte de 8.1 por ciento del producto interno bruto nacional el turismo concentra casi el 9 por ciento de los empleos en panamá número 2 brasil con poco más de 6.3 millones de visitantes extranjeros brasil sigue siendo uno de los principales destinos turísticos del continente en cifras el turismo aportó 5 mil 800 millones de dólares a la primera economía de américa latina aunque es uno de los países con mayor diversidad natural y cultural de sudamérica el aporte del turismo a la economía brasileña representa el 3.3 por ciento del producto interno bruto y genera 2.6 millones de puestos de trabajo en el país número 1 méxico es el país más visitado de américa latina con más de 32 millones de turistas extranjeros anuales el turismo es un gran generador de empleo y es el gran motor de la economía dijo enrique de la madrid secretario de turismo de méxico durante la presentación del informe en buenos aires no en vano el turismo representa el 8.6 por ciento del producto interno bruto de méxico a pesar de que el sector avanzó ocho posiciones con respecto al reporte anterior 2015 el foro económico mundial cree que el gobierno debe concentrarse en mejorar la sostenibilidad ambiental el ambiente de negocios y la seguridad y protección de los turistas todavía hay mucho por cubrir como estimular regiones y seguir impulsando la conectividad aérea declaró de la madrid esperamos que el anterior vídeo te haya gustado no olvides comentar acá abajo qué piensas acerca del turismo en tu país síguenos en nuestras redes sociales y como siempre nos vemos en la próxima y